La FAO llamó a la comunidad internacional a reunir 8.3 millones de dólares para apoyar a los refugiados rohingya y a las comunidades de acogida en Bangladesh, ya que la temporada de ciclones y lluvias monzónicas los pone en un riesgo mayor. La magnitud de la crisis de refugiados ejerce una gran presión sobre las comunidades de acogida, ya que la población compite por los ya escasos recursos naturales, alimentos, combustible y trabajo, advirtió la FAO en un comunicado. Hasta la fecha, la FAO solo ha recibido 1.5 millones del total de 9.8 millones que requiere de manera urgente para 2018. Los fondos permitirán crear viveros y rehabilitar áreas forestales degradadas y evitar así una mayor degradación ambiental y restablecer la base de recursos naturales. Además de ayudar a las comunidades a enfrentarse mejor a la temporada de ciclones y a las lluvias monzónicas, distribuir material que incluye contenedores resistentes al agua de 60 litros de capacidad, donde se pueden almacenar las reservas de alimentos, semillas y artículos valiosos, como documentos personales. La FAO proporcionó capacitación para mejorar la producción agrícola, facilitó el acceso a los mercados y desarrolló la capacidad de los grupos de agricultores para producir y comercializar sus productos. Notimex.